Chayo Moedano triunfa en Valencia y rinde verdadero homenaje a Rocío Jurado cantando sus canciones. La artista ha cosechado un gran éxito en la localidad valenciana de Sedaví. Unas rinden homenaje enfangando a su familia y otras lo hacen cantando. Por esa segunda vía ha optado Chayo Moedano, desarrollando su carrera musical a partir del incomparable legado de Rocío Jurado. Según recogen algunos digitales, Rosario se dio un baño de masas en Sedaví, interpretando canciones propias y una selección de éxitos de Rocío Jurado con las que hizo las delicias del respetable. Todo trabajo es bienvenido en estos tiempos de crisis para los artistas y la sobrina está a punto de dar un gran paso en Nueva York en noviembre. Rocío Carrasco, mientras tanto, hace caja con la imagen de su madre a través del museo en Chipiona y la docuserie, cada uno a lo suyo.